¿Cuándo me casé, me casé conforme? Bueno, la idea de empezar un matrimonio es grosa, no es juntarte, no es vivir en pareja, te cambia la cabeza un montón, cambia la cabeza. Yo cuando salió la ley, yo dije, bueno, ya es un paso muy grande que están dando las personas, no la gente, porque ya te digo, dentro de la misma cámara había gente que decía que éramos, no sé, como el propio demonio caminando en la cama. La 9 de julio, una cosa así que no podía ser nunca. Y pasó la ley, se calmaron las aguas y acá estamos. No pasó nada, nos molestaba a nadie, nos calma a nadie. De ese punto de vista yo lo veo muy bueno. Yo elijo ser feliz de esta forma que en realidad no quita, o sea, no se aleja a lo que eligen los demás. Nada más que otros no lo dicen, no lo comentan y claro, obviamente ante la sociedad, la familia, el padre, la abuela, el perrito, el perrito, quiere quedar bien. Y dijera que la vida no es quedar bien, la vida hay que hacer el bien. La idea que tenemos con Gastón, si algún día se puede dar, que según la ley hasta ahora lo permite, adoptar una criatura y si el día de mañana podemos tener una posibilidad, después de hacer todo el papeleo, que te lo dan, que no te lo dan, no puede, se quiere, todo aquello y lo otro, es tener una criatura, cuidarlo, quererlo y vivir para ella y tratar de que tenga todas las preparaciones que sean necesarias en la vida. Hay que ser feliz en la vida íntegramente. Y ser feliz es ser uno mismo y una persona cuando es uno mismo puede actuar en la sociedad de manera plena.